El Cascabel, que dispone de conexión wifi gratuita, se encuentra en el centro de Granada, en la animada calle Elvira. El establecimiento se encuentra junto al encantador barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este establecimiento está situado a solo 500 metros de la Catedral de Granada y de la principal zona comercial de la ciudad. Los autobuses que van a la Alhambra y al aeropuerto de Granada paran en la Gran Vía, situada a dos minutos a pie. Las habitaciones del Hostal El Cascabel presentan una decoración sencilla y cuentan con suelo de madera y calefacción, además de baño privado o compartido. También hay un apartamento con terraza y cocina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!